Bienvenido a un nuevo video en descubre cómo hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ponerle la protección de vidrio templado a tu móvil sin burbujas de aire, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Para nadie es un secreto que diariamente utilizas tu dispositivo móvil para ejecutar muchas actividades, ya sean laborales, profesionales o personales, he aquí la importancia de poder brindarle a este equipo toda la seguridad y protección que necesita para que su vida útil sea lo suficientemente larga, con el objetivo de satisfacer todas las necesidades que deseas cumplir por el tiempo que desees, claramente una de las mejores formas de lograr esto es a través de un vidrio templado, es por esa razón que a continuación te diré cómo puedes ponérselo al móvil sin que queden burbujas de aire, así que no esperes más y descubre cómo hacerlo. Bien, antes de comprar un vidrio templado es importante que puedas fijarte que este se adapte a la medida exacta para la pantalla del móvil, para que quede perfecto. Ya para continuar debes saber que algunos de estos accesorios traen consigo dos pañuelos, uno húmedo y el otro seco. El húmedo lo vas a utilizar primero para limpiar la pantalla del móvil retirando toda la suciedad y, por otro lado, el pañuelo seco sirve para retirar la humedad del anterior y remover por completo cualquier sucio que el otro pañuelo no haya podido eliminar. Ambos son indispensables para que el vidrio templado se fije muy bien en la pantalla y para evitar que queden burbujas. Además, debes limitarte a soplar la pantalla para secar las partes que aún se ven húmedas o con suciedad, ya que esto puede provocar que caigan pequeñas partículas de saliva y de ser así tendrás que repetir el mismo procedimiento para eliminarlas. Ahora, ten en cuenta que el celular tiene que estar apagado en todo momento o, como mínimo, bloqueado para que la pantalla no se encienda y entorpezca el proceso. Además, que tus manos y la mesa en donde vayas a colocar deben estar completamente limpias para que obtengas mejores resultados. Ya que sabes esto, toma nota de los siguientes pasos para que aprendas a cómo colocar un vidrio templado. Quítale la protección que tiene el vidrio templado y quédate con la parte que vas a usar. Con mucho cuidado irás midiendo la parte superior del vidrio a la pantalla de tal forma que el diseño de la cámara, ranuras y demás calcen a la perfección con el diseño del vidrio templado. Poco a poco ve pegando la pantalla del móvil hasta la mitad y luego suéltalo con mucho cuidado. Cuando el vidrio caiga en la pantalla, déjalo que actúe por sí solo por unos cuantos segundos. Esto le dará chance al vidrio de adherirse por sí mismo a la pantalla. Si notas que quedan espacios con burbujas, utiliza la punta de tus dedos para sacarlas hacia un lado. Nunca hacia arriba o hacia abajo. En caso de que veas que la burbuja de aire no desaparece, prueba con separar el vidrio templado de la pantalla y luego colocándolo de nuevo. No presiones demasiado la pantalla al final o en los bordes o puede que causen la ruptura del vidrio templado. Con esto habrás colocado este grandioso accesorio para tu móvil y de esa forma podrás proteger la pantalla ante caídas. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.